¿Qué es la Regional Nueva del Observatorio de Suelos? y provincias del NOA, por supuesto con gran participación de técnicos del INTA, donde justamente venimos a analizar y a conversar y a relacionarnos y sacar en limpio cuáles son esas problemáticas, cuáles son los indicadores de degradación del suelo para luego tener un panorama completo a nivel nacional y empezar a pensar entre todos estrategias de revertir esta situación. Primero, esto del observatorio plantea sacarle una radiografía a nuestros suelos, es decir, con metodologías de extracción de muestras, complementar la información que ya viene de hace muchos años, el INTA viene trabajando con suelos hace varias décadas. La idea es complementar esa información, actualizarla en función del estado de situación actual a través de muestreos y en función de eso, como decíamos, mantener el ojo puesto en este recurso para ver cómo evoluciona y al mismo tiempo, por supuesto, generar políticas para que se revierta esta situación y los productores empiecen a utilizar tecnologías más modernas para el uso de este recurso.